Como sabéis, el año pasado pusimos en marcha una comisión de estudio para demostrar que se pueden remunicipalizar los servicios que están en este momento privatizados en el área de infraestructura. Esa comisión tenía una parte jurídica, una parte laboral y una parte económica, que fundamenta precisamente que efectivamente es posible. Las conclusiones de esa memoria vienen a decir que efectivamente la parte privatizada, que no es nada menos que el 30% de los jardines públicos de esta ciudad, se pueden gestionar de manera más eficaz y más sostenible económicamente, lo que hemos dicho siempre es más barato gestionar desde lo público y sobre todo que creemos que los servicios básicos no pueden servir para el beneficio de las empresas privadas. Creemos que se tienen que gestionar desde lo público porque tiene que ser esa gestión en aras siempre del interés de la ciudadanía, del mejor servicio posible para que la ciudadanía tenga los jardines mejor cuidados y el arbolado viario mejor cuidado. La propuesta de lo que habla es de que en el marco de Sadeco, hemos estudiado diferentes supuestos, y en el marco de la empresa municipal, 100% municipal de Sadeco, esa gestión se haría directamente 340.000 euros más barata al año. Es una cifra muy importante, pero no nos quedamos ahí. Nuestra propuesta es que mejore también ese servicio a la ciudadanía y puesto que gestionamos desde lo público, ahora sí, podemos, en el marco de Sadeco, lo que se propone es que se lleven las zonas que se van a incorporar como zonas verdes, como infraestructura verde, a este ayuntamiento de aquí al 2020. Hablamos de Virabueno, del Parque de Levante, del Parque del Canal, del Patriarca, y hablamos también, porque sí que tenemos un problema de personal importante en la gestión de arbolado urbano, que en ese marco, en el marco de Sadeco, se gestionen también aproximadamente unos 9.000 árboles del arbolado viario, con lo cual mejoraremos también el servicio que le estamos dando a la ciudadanía. Bien, yo quería empezar felicitando el trabajo que ha hecho mi compañera Amparo como presidenta de esa comisión, que lleva a la propuesta que ya ella ha explicado y que, como presidente de Sadeco, tenemos la pata de que nos tocaría gestionar desde lo público lo que hasta ahora se ha estado gestionando por unas empresas privadas. Efectivamente, nosotros siempre hemos, desde el punto de vista político, analizado que lo público es mucho más eficaz, mucho más eficiente y, además, es mucho más rentable desde el punto de vista económico para la ciudadanía. Y, por lo tanto, para la empresa pública Sadeco es un reto más. Es un reto más de tener una gestión de todo lo que tiene que ver con los parques y con los jardines de nuestra ciudad. Estamos muy ilusionados en que este proceso de remunicipalización tenga éxito y, a partir de ahí, bueno, pues, demostrar que las políticas, cuando se hacen de esta manera, pues, son mucho más eficaces y eficientes para la ciudad de Córdoba y para su ciudadanía. Si bien es verdad, si me lo permite, es que todavía nos queda un recorrido que no lo hemos dicho, ¿verdad, Pedro? O sea, ahora mismo la propuesta está encima de la mesa para su aprobación, o no, el lunes por parte de esa comisión. Después hay un recorrido también hasta el Pleno donde se seguirá votando y, a partir de ahí, se podrá formalizar el expediente de remunicipalización.